¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos a compartir con ustedes la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes 12 de julio, en otra jornada de muchísimo frío en Villa Carlos Paz, en todo Córdoba. De hecho, se ha registrado una de las jornadas mínimas con menos grados, con menos grados bajo cero. Así que, bueno, continúa el frío ya de a poco. Después del fin de semana creo que empieza a repuntar. Pero eso te lo vamos a contar en un ratito nada más, cuando repasemos el estado del tiempo y lo que se viene, el servicio meteorológico, lo que anticipa para los próximos jornadas. Pero mucha información tenemos para compartir con ustedes en estos breves minutos, con lo más importante que ha sucedido en esta jornada, en términos locales, provinciales y nacionales también. Pero vamos a comenzar con el ámbito local y un nuevo hecho de inseguridad que ocurrió a plena luz del día. Este mismo jueves, fíjense allí, tal como lo muestran las cámaras de seguridad, que por estas horas y en estos tiempos son las testigos, muchas veces que dejan en evidencia a los delincuentes que están al desecho, por supuesto, de cualquier oportunidad para delinquir, para cometer hechos delictivos. Y esto es lo que pasó este jueves, como les decía recién, en la esquina de Coch y Avenida San Martín, en un lugar súper transitado, aquí en Villa Carlos Paz. Además, fíjense, allí se ve como claramente un delincuente va hacia esa camioneta que está estacionada en la esquina, se baja, se sube, perdón, se maneja con total normalidad y de allí sale con una mochila perteneciente, por supuesto, al propietario de la camioneta que cuando llegó se dio cuenta primero con que no podía abrir el vehículo. Allí se sube, ¿ven? Allí se sube el delincuente como si fuese el propietario, se toma todo su tiempo, para poder revisar, para poder ver qué es lo que había y luego de que hace la pesquisa completa de la camioneta, como si nada hubiese pasado, recién ahí se baja del vehículo, fíjense que todavía estamos hablando del hecho y él sigue arriba de la camioneta. Ahí se baja del vehículo con una mochila y allí es que se va en dirección hacia Avenida San Martín, en dirección hacia la salida de Villa Carlos Paz, hacia Córdoba. Eso es lo que sucedió, por supuesto, el propietario de esta camioneta, este utilitario, se dio cuenta al regresar porque, bueno, no funcionaba la cerradura, por eso se investiga si trabajó con algún inhibidor de alarma en especial que haya hecho que directamente quede inutilizada la cerradura del vehículo, ¿no? Con la llave correspondiente, por eso es que el propietario no solo que perdió una importante suma de dinero que llevaba dentro de la mochila con la que se alzó el delincuente, sino que además, bueno, también tuvo que erogar el costo, por supuesto, del trabajo del cerrajero, que sabemos que no es menor y que lamentablemente no pudo ingresar ni siquiera su propio vehículo porque habían actuado los delincuentes. Por supuesto, esto fue presentado en la justicia y se está investigando a ver qué es lo que pasó hoy para tratar también de encontrar e identificar al delincuente que generó este robo, ¿no? Uno más que se repite aquí en Villa Carlos Paz. Y a propósito de la inseguridad, vamos a pasar a hablar de otro tema porque estamos en plenas vacaciones de invierno y este mismo jueves también el propio, el mismo Ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros, estuvo presente en Villa Carlos Paz lanzando, según informaron desde la Unidad Regional Departamental Punilla, el operativo Invierno de la Policía. Allí vemos las imágenes que muestran claramente a las diferentes dependencias, a los diferentes equipos integrantes, por supuesto, de la Policía de Córdoba que están formados allí ante la presencia del Ministro Juan Pablo Quintero, que no estuvo solo, sino que además, aparte de las autoridades y de los dirigentes de la Unidad Regional Departamental Punilla, también estuvieron presentes la cúpula, la cúpula de la Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba, integrada en este caso por el Vicedirector Marcelo Marín, y a su vez también estuvieron presentes los directores generales y subdirectores de las departamentales norte de la Policía. Bueno, todo un operativo, todo un despliegue que, como decía recién, no solo incluyó a los efectivos de la Unidad Regional Departamental Punilla en lo que tiene que ver con la patrulla preventiva, sino que también a los halcones, a la gente del DUAR y todas las fuerzas especiales que dependen directamente de la Policía de la Provincia de Córdoba. De esta manera queda lanzado el operativo Invierno y todo obviamente se da en un marco del reclamo que días atrás les contábamos que la Municipalidad estaba haciendo también a la provincia por falta de policías aquí en la ciudad, que es justo casualidad que hoy llega el Ministro para hacer este lanzamiento. No sabemos aún si hubo una reunión con los dirigentes políticos de aquí de Villa Carlos Paz, precisamente con quien están a cargo del Estado Municipal, el Intendente Esteban Avilés, son miembros de su gabinete, eso aún no lo sabemos, lo cierto es que sí estuvo el Ministro Juan Pablo Quinteros. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que pasa en la ciudad y en este caso de una nueva capacitación que se está dando en bomberos voluntarios y en esta oportunidad tiene que ver con los incendios forestales. Esta ya es la tercera capacitación sobre prevención de incendios forestales que venimos dando este año en el marco de lo que es el riesgo de incendios forestales que se decretó en mayo a través del gobierno provincial y que rige hasta el 31 de diciembre. ¿En qué constan estas capacitaciones? Tiene que ver con prevención de incendios forestales en los domicilios, cómo cuidarnos, bueno, todas estas situaciones que hacen al cuidado y el riesgo, sobre todo para reconocer cuándo un incendio puede ser grave, cómo reconocer una columna de humo, cuándo los incendios pueden ser de interfase y demás cuestiones. Muy importante esto, esto que vos decís, estar alerta y saber qué hacer en una primera situación. Por ahí muchas veces los vecinos se quieren abalanzar al fuego y son situaciones críticas en las que ponen riesgo también en la vida. Sobre todo ahora con estas heladas es cuando más extremo es el riesgo de incendio. Tiene que ver con un montón de índices que se toman a nivel provincial y nacional, que tiene que ver con la sequía, con la cantidad de humedad, con las heladas, todo esto que es propicio para la proliferación de los incendios. Puede durar tres horas, también depende de la gente, pero venimos la verdad que dando unas muy buenas capacitaciones y con mucha iniciativa de parte de los vecinos. Va a ser este viernes a las 16.30 en el centro vecinal de la quinta cuarta, que es en Los Plátanos y Timbó. Y venimos trabajando la verdad mucho, son seis capacitaciones que vamos a dar a lo largo de este año, antes de agosto ya vamos a estar terminando y esta es la tercera. ¿Cómo viene la recepción? ¿El ir y de vuelta con el vecino? La verdad que es muy buena la recepción, sobre todo los vecinos que se vienen entusiasmando para conocer esto, sobre todo en las situaciones donde hay un riesgo de interfase, los vecinos que están colindantes a la montaña son los más interesados en esto. Sabemos que, bueno, en Argentina en general se viene creciendo muchísimo en el último tiempo, en todo lo que tiene que ver con turismo de reuniones. Córdoba, de hecho, está pisando fuerte en esta materia. Y en Buenos Aires, en las últimas horas, se presentó la Meetup, que es el evento más importante en materia de turismo de reuniones. Allí, por supuesto, estuvieron presentes las autoridades y esto decía. Estamos acá acompañando a OCA en el lanzamiento de Meetup 2024, un lugar donde sin duda se reúne toda la industria del turismo, en donde el Meetup implica algo muy positivo para la Argentina, porque se puede visibilizar toda la cadena de valor del turismo, en donde se generan distintos espacios de reuniones, capacitaciones, en donde se puede generar también la visibilidad de esta industria, que abarca más de 40 rubros, para poder generar lo que es el turismo de reuniones, que tiene un impacto positivo muy grande, porque genera muchísimos puestos de trabajo y para la actividad turística logra romper la estacionalidad. Cuando hay una feria, cuando hay un congreso, cuando hay un evento, son turistas que van y es un destino que se reactiva y que genera impacto positivo en la comunidad. Muy bien, vamos rápidamente a comentarles todo lo que tiene que ver con el Día del Amigo, por supuesto que se viene, mirá, eso estaba viendo, porque es sorprendente lo que tiene CPTV para el Día del Amigo. Mirá, lo que tenés que hacer es muy importante si querés participar, porque si contratan HD, les regalamos en CPTV dos meses sin cargo en HBO. Referencia a un amigo, tenés que directamente etiquetarlo y ambos se llevan este mes de abono sin cargo. Podés participar a través de las redes sociales, por supuesto, en CPTV, que venimos de regalo en regalo. En julio también nosotros somos amigos. Ahora sí vamos a ver el tiempo, cómo va a estar en Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla, las que tenemos llegada con la señal de CPTV. A todos nuestros amigos de Punilla, un grado bajo cero y doce de máxima para este viernes. Así va a estar el tiempo. La misma temperatura vamos a tener en San Antonio de Redondo, en Vialetma C, en Villa Parque Siquimán, en Santa María de Punilla y en Malagueño. En tanto que en la Cumbre y en Los Cocos, la mínima va a ser de cuatro grados bajo cero, la máxima de nueve grados. Y en Capilla del Monte, dos grados bajo cero de mínima, once de máxima. Y en Córdoba Capital, un grado bajo cero, la mínima, catorce grados de máxima. Vamos a ver el extendido. El sábado en Carlos Paz, a ver, el fin de cero grados, la mínima, catorce de máxima. Por suerte con el cielo totalmente despejado. El domingo igual, pero la mínima va a ser de un grado, la máxima de quince. El lunes dos grados de mínima, máxima de diecisiete. Y el cielo totalmente soleado. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Y los esperamos, como siempre decimos, mañana a partir de las ocho de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV Noticias. Que tengan una excelente jornada, un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!